Amigos, bienvenidos a este video desde Asunción, Acotlán, Oaxaca. Asunción, Acotlán, Oaxaca. Asunción, Acotlán, Oaxaca. Asunción, Acotlán. Asunción, Acotlán. Asunción, Acotlán. Asunción, Acotlán. Asunción, Acotlán. Asunción, Acotlán. Asunción, Acotlán, Oaxaca. Asunción, Acotlán, Oaxaca. Asunción, Acotlán, Oaxaca. Asunción, Acotlán. Asunción, Acotlán, Oaxaca. Acá en ese día miércoles 14 de agosto 2024. Bienvenidos. De este lado está el templo católico. Aún está en reparación. Y bueno, pues aquí lo tenemos a la vista. y aún creo que hoy arreglan, adornan lo que es el nicho de la Virgen y más tarde lo hacen. Hoy por la noche para amanecer el día de mañana, 15 de agosto, día en que se festeja a la Virgen de la Asunción. Y así mismo encontramos adornadas las calles de la comunidad en este día, 14 de agosto. De aquel lado ya están preparando el castillo, miren. Hoy por la noche también se hace la quema de este castillo, el cual es simbólico a la festividad de la Virgen de la Asunción. Ahí como pueden ver, ahí está el castillo. Ahorita vamos para allá. Y bueno, pues aquí estamos en el templo católico de Asunción, Acotlán, Oaxaca. Miren, por acá están esas campanas, creo que son antiguas. La verdad, recuerdo que desde que yo iba a catequesis, pues ya estaban. Y pues los niños jugaban con esas campanas, pero ya tienen un año, según cuento la historia, que se rompió por lo que una mujer se subió a tocarla y se rompió de esta forma. No tengo idea cuántos kilos llegue a pesar, pero sí ha de estar bien pesadísima. Y bueno, pues ahora vamos de este lado a ver de dónde están armando el castillo. Aquí anoche, pues hicieron la quema de algunas canastas artificiales y es por eso que están esos ahí. Y bueno, pues aquí tenemos la vista del templo católico. De este lado están en un convivio, ya que hoy por la noche lo que recuerdo yo es que hacen una vigilia. La vigilia dura toda la noche, o bueno, hasta las doce o una de la mañana. Es cuando hacen rezos en festividad en honor a la Virgen. Es por eso que veo que tienen una pequeña comida por acá, un convivio. Y bueno, pues aquí está la zona donde se queman la pirotecnia. Ahora sí vamos para el centro. En el siguiente video lo podrán ver. Le pondré segunda parte. Así que los espero en el siguiente video.